Música Bienvenidos a un nuevo video de MINE Creaciones Antes de comenzar el video te quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita si no lo has hecho Bueno comencemos Bienvenidos a un nuevo video de MINE Creaciones El día de hoy estamos aquí en Free Fire Pues esta partida ya tiene tiempo que la grabé Ahí se podrán dar cuenta desde la actualización pasada Andaba viendo pues aquí videos que tenía grabados y que no había subido o que ya había subido Y para eliminarlos y poder grabar más Bueno no es tanto para poder grabar más porque tengo suficiente espacio para grabar ahorita pues videos Pero ando buscando tener más espacio porque quiero hacer una transmisión en vivo No sé si ocupe espacio eso para poder hacer nuestra transmisión en vivo Y pues esta va a ser de aquí mismo de Free Fire Voy a estar haciendo salas privadas con todos ustedes Con suscriptores, con amigos Con los compañeros del clan Y bueno No sé cuándo vaya a ser Van a ser más o menos De 4 a 6 salas privadas Las que voy a estar haciendo Va a ser como les digo pues en directo Lo vamos a hacer aquí en Youtube Estoy pensando hacerlo el jueves Déjenme checar que Qué día es A ver Por aquí tengo el calendario Jueves es 2 de Enero Pues estoy pensando Hacerles ese día la transmisión Ahí juega con todos ustedes O los que quieran Y como ya digo esta partida tiene tiempo que La había grabado No la había subido no sé por qué Pero pues Lo bueno es que ya está aquí Aquí estamos con un amigo Y pues es una clasificatoria Vamos a caer aquí No sé A lo mejor viene por mapa No sé cómo coge el video ahorita Ahorita que estoy insertando como el audio Porque es un clip A ver si que el puro video Sin audio Pues ahorita que estoy insertando el audio Al parecer Como que se quiere la guiar un poco No sé si en realidad Si estoy corriendo el video o no Igual no sé si el audio Este Como que se trabe Que a veces Pues tiene Unos pequeños problemas No sé por qué este editor Y como que se corta el audio Y bueno Nosotros vamos a continuar Por aquí un poco Pues Buscando cosas A ver si en allá En lo que voy a decir De México Y pues Por Argentina Paraguay Son tres horas más Que aquí en México Entonces aquí van a ser Las siete de la mañana Allá van a ser Las diez de la mañana Tal vez para Estados Unidos Pues Sean las seis de la mañana En algunas partes Las cinco de la mañana Dependiendo Pues Los horarios Pienso hacerlo a esa hora Porque es cuando El internet Es un poco más rápido Porque aquí en México Hay muy mala ¿Cómo se dice? Muy mal internet No hay así como sea Gran Bueno No hay como rápido Como lo digo Un poco veloz el internet Aquí es un poco lento Entonces Igual el que tengo aquí en mi casa No sé exactamente en mi casa Está en Está al lado En En una tienda que tenemos Entonces Aquí pues En donde yo grabo No No llega mucha señal Tenemos poca Podría decir Y pues También va a estar conectada A la tía Doña Pelo No está aquí conmigo jugando Él va a hacer dos alas Y yo otras dos Tal vez Lleguemos a jugar más alas Como les digo Mínimo Si son cuatro Tal vez Pues si sean Más de cuatro Una seis Tal vez ocho No sé Ahí va pues A depender De cuántos tengan salas Aquí de mi clan Y quieran estar jugando Porque todo esto Lo estamos haciendo Con las alas De clan Les había hecho En videos anteriores Que se unieran Ahí les ponía La idea de mi clan Para que pues Vayan a unirse Y poder juntar Estas alas Entonces Miércoles pasado Y esta del miércoles primero Igual la vamos a conseguir Estoy casi seguro Entonces van a ser dos mías Dos de la tía Doña Pelos Y pues No sé si quieran Algunos más integrantes De clan Igual Jugar sus alas Y pues Ahí estaría Como organizando No No son todas Las salas mías Por eso No sé cuántas van a ser Mínimo cuatro Si son Y yo creo Con esas cuatro Estaría bien Y pues Sería juntar Otras alas Y pues A los quince días Hacer otra transmisión Estoy pensando Hacer eso Y pues Aquí Vamos a ver Qué es lo que Hay por aquí Para Lootear Y también Qué otra cosa Les quería decir Bueno Dejen su like Si quieren Que suba el video De cómo fue Que llegué heroico Nunca había llegado Heroico Fue mi primera vez Esta temporada Ahí Pues ahorita Estoy en heroico Casi no he jugado Ya clasificatorias He jugado Pues No como antes A lo mejor Al día antes Jugaba cinco clasificatorias Ahorita estoy jugando Una o dos Pero ahí vamos Subiendo poco a poco El siguiente paso Pues es El top global O el gran maestro Y pues No sé si Llegarle allá Yo creo Mejor me voy a quedar En heroico Y ya pues Las siguientes temporadas Por qué no llegarle Al heroico Pensé que no iba a poder Llegar Porque Casi no jugué Entonces Pues la siguiente temporada Los primeros Quince Veintidós días Si voy a poder jugar Entonces Pues me dedico Puras clasificatorias Y trataré de llegar Al heroico Lo más antes posible Para ya después Ir sumando poco a poco A ver cuántos puntos Puedo lograr hacer Y bueno Como les digo De esa De esa transmisión En vivo Por eso estaba Eliminando videos Que pues no había subido Y que Ya había subido Y pues me encontré Por aquí Este Esta partidita Es En clasificatoria Creo que es cuando Yo estaba en Diamante 1 Diamante 2 No recuerdo Y pues Ahí Suscribanse Y activen la campanita Para que no se pierdan Los videos Que están por venir Y pues En uno de ellos Es la transmisión En vivo No sé Algo Más Más información Que les quería dar Bueno Sobre el Minecraft Que Como saben Este es un Canal de videojuegos Pues subo Free Fire Y Minecraft Es como lo que más He estado subiendo Aunque el Minecraft Es lo que Pues más subo Yo creo Vamos a estar Haciendo transmisiones En vivo Cada 8 días Los sábados O domingos Pero igual Sería La misma hora A las 7 de la mañana Tal vez Un poco antes Empecemos Y pues Las voy a estar haciendo Algunos días De aquí De Free Fire Otras veces De Minecraft Por ahí voy Y como les digo Sábados o domingos Estar haciendo transmisiones Entonces solo va a haber Video Los jueves Y los Y los martes Que nosotros Veníamos Veníamos subiendo Video Martes Jueves Y sábado Aunque Aunque últimamente Son Diario Un video Y Ya se me No Van a decir Que no es cierto Pero Pues ahora Algunos días No estoy subiendo Video Pero Se los estoy Como Recompensando Se podría decir Este video Lo voy a subir Pues 31 de De Diciembre Lo estoy Editando Pues El 30 Un día Antes Entonces Pues vamos A subirlo Mañana Y por ahí Ayer O sea Hoy Cuando estoy Editando Este Subí Tres Vídeos Como se dieron Cuenta Dos en la Mañana Y uno En la Tarde Y pues Es por Los días Anteriores Que no había Subido Video Son tres Y el día De Hoy O sea Mañana O el 31 de Diciembre Vamos a estar Subiendo otros Tres videos Este es uno Voy a subir Otro de Free Fire Y posiblemente Uno de Minecraft Y bueno Aquí Hay gente Creo que uno Está ahí Adentro Uno ya viene Hacia acá Ay no sé Por qué Apunte Pensé Que se había Metido Bueno Tumbado Vamos a Pasarnos Hacia acá Se me quedó Trabado Me está Dando No entiendo Cómo Pero bueno Se me Queda Trabado Ah si Los maté Pensé Que Él había Matado Uno Como les digo Ya no recuerdo Esta partida Pues ya Tiene Bastante Tiempo Que La había Grabado Perdón Entonces Pues No Pensé Que Él sí Había Matado Uno Lo terminé Cargando A los Dos Ah Creo que Ya recuerdo Esta partida No 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 les voy A Decir Pues Lo que sí Ya empecé A recordarla Un poco Y bueno De las Tremisiones En vivo Como les decía No sé Si vaya A hacer Sábados O Los Domingos Estaba Pensando Hacernos Los Jueves Pero Yo creo Lo vamos A Cambiar A Sábados O Domingos Cualquiera De los Dos Días El día Que yo Pueda Hacerla La voy A estar Haciendo Así como Entre semana O sea De lunes A viernes Vamos a llamarlo O en la semana No Creo Poder Entonces Por eso Los estaríamos Dejando Para el fin De semana Tal vez Los viernes Bueno Algunos Viernes Sábados O domingos No sé Pues Que día Como les digo Aún no sé Porque Voy a estar Organizándome Tratar de Que sean Los Que sean Mejor Los domingos Yo creo Porque luego Los Bombas Me cayó Aquí O me dispararon Creo que se me cayó Aquí Me alcanzó A hacer una explosión Bueno A veces Los sábados Pues No estoy Aquí en mi casa Salgo a algunos lados Entonces Pues Por eso Mejor Dejemos Las transmisiones Para los Domingos Yo creo Si será Mejor Los domingos Transmision En vivo Y video Normal Pues martes Y jueves Tal vez Otro día No exactamente Ese día Pero Pero si Pues Tratar De subir Dos A la semana Y un Directo Va a ser De diferentes Juegos Ahorita Empecé a jugar Uno parecido Al Fortnite Entonces Ahí Como Como Dice Voy Estar Haciendo Transmisiones De Distintos Juegos Tengo El Brawl Stars El De Marvel Que ya Subí Un video De aquí De Free Fire De Minecraft Y de Algunos Juegos Más Que Pues Ustedes Digan Aquí Dejen En los Comentarios Otro Tipo De Juegos Pero Que sean Para Móvil O sea Para Celular Porque No Tengo Computadora Todo Lo hago Aquí En mi Celular Entonces Que Sean Juegos Que Los Pueda Jugar Aquí En mi Celular Y Pues Yo Creo Los Voy A Dejar Aquí Con Lo Que Vendría Hacer El Creo Que Ya No Tengo Nada Más Que De Celular Y Pues De Una Vez Les Digo Yo No Se Campea Ahí Lo Verán Y Pues Sería Todo Inocentes En la Próxima Hasta Pronto N De Ye O Nada O Ves 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video